Lo que vinimos a pedir es una copia y la resolución para conocer los fundamentos del voto, que la copia nos la van a dar, no sé, más tarde o mañana seguramente, bueno, y ya poder prever cuál va a ser la actitud de la defensa de ahora en más. Doctor, ¿cómo va a seguir la situación de Ocampo? ¿Cómo se va a tener que notificar día tras día con la justicia para que no exista alguna posibilidad de que él se pueda volver a fugar? En realidad no volvió a fugar porque nunca estuvo fugado. Si le han impuesto como obligación comparecer una vez por semana a la fiscalía, el expediente bajará a la fiscalía y se continuará la investigación a fin de que el fiscal, porque en realidad estamos desde el punto de vista del proceso en la etapa inicial, tendrá que completarse la investigación y el fiscal tendrá que concluir si dispone o bien la elevación de la causa a juicio o bien, como eventualmente pedirá la defensa, el sobresedimiento porque entendemos que no hay mérito, no hay prueba para continuar este proceso. ¿Eran cinco primeros los hechos, ahora son dos? Exactamente, porque lo que ha entendido la Cámara, si bien no le ha ido todavía solamente a algunos aspectos, ha coincidido con nosotros en la calificación legal, por lo que los dos primeros hechos serían delito, los otros serían conductas lícitas, eventualmente dentro del relato general. ¿Cuáles son los siguientes pedidos que va a hacer la defensa sobre esta causa? No, 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 ya lo hemos pedido, nosotros hemos pedido una serie de pruebas que ya están concedidas y otorgadas, algunas testimoniales, algunas pruebas e informes que se deberá producir esto y lo otro ya lo vamos viendo sobre el mar. Es decir, hay prueba pedida y concedida que se tiene que dar trámite. Doctor, hay otra también denuncia contra Ricardo Javier Ocampo, ¿cómo se está manejando esta? Porque todavía no ha sido imputado por esta denuncia que le ha realizado otro joven. Efectivamente, hay otra denuncia pero no hay imputación, es decir, que nosotros de eso no nos tenemos que defender. Es decir, sin perjuicio de esto nosotros hemos observado y nos parece que no hay ningún elemento en relación a eso. Es una denuncia con datos muy objetivos y muy contradictorios para sostenerla, pero bueno, esto es una facultad del fiscal, tendrá que valorarlo a ver qué va a hacer con esa denuncia. Él deberá o bien, que nos parece lo razonable, o bien oportunamente ordenar el archivo porque no se puede acreditar mínimamente lo que este hombre, este chico denuncia, o si no coincide con nuestra posición, disponer imputación, en ese caso hay que ver por qué delito porque además son hechos ocurridos hace muchos años.